Música Y bueno, todavía está trabajando en este incendio, está abarcando de 3 a 4 negocios aproximadamente En donde lo que estamos haciendo es cortar el avance para que ya no se propague a más negocios y a domicilios que están en el lugar Están trabajando alrededor de 8 máquinas de bomberos, 4 pipas abasteciendo de agua Y también cuerpos tanto de protección civil como de auxilio para poder eliminar los riesgos hasta este momento Que afortunadamente no hay ninguna persona lesionada, que es lo más importante Y ahorita lo que estamos haciendo es poder controlarlo para que ya no afecte más inmuebles aledaños Alrededor de 60 bomberos, que son los que están trabajando en el lugar Es un daño muy considerable, de hecho la estructura ya está prácticamente colapsada Música 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 Música